Bueno, una de las cosas más importantes que nosotros debemos tratar en este espacio es no caer en la trampa, o sea, estar todos los días condicionado porque tenemos que opinar de la política e inmiscuirnos o introducirnos o bañarnos en el barro de la política y de todos los intereses. Nosotros tenemos la capacidad de disponer de la libertad de escaparnos, o sea, hay que darle respiro a las oportunidades. Y siempre somos curiosos por tratar de hablar de temas que, si bien no son importantes porque no los podemos dominar con lo que realmente merecería ser dominado, pero te desean por lo menos que satisfagan la curiosidad. Hola, andan aquí las sardiñas, ahora las van a ver ustedes. ¿Qué pasó? Venís a ver, ven, 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 ven. Andan las sardiñas hermosas jugando acá como siempre. Entonces, como les decía, buscar algo que además de satisfacer nuestra curiosidad, nos abran puertas y lo más yo he descubierto en esto, lo más que despierta la curiosidad es cuando hablamos de la muerte, de los espíritus, del alma, de la vida del más allá, de qué estamos haciendo acá, de dónde venimos, para dónde vamos. O sea, esa curiosidad que entra entre la brujería, la superstición y la ciencia. O sea, si no hubiese sido por Max Planck, ese gran científico alemán que en 1900 habla de la teoría cuántica y todo esto sería una charlatanería y estaríamos expuestos a ser quemados en la hoguera como se hizo en la Edad Media. Por eso hoy vamos a hablar del alma, pero el alma no es un negocio en estos tiempos, donde hay tanta miseria, hambre y... Pero estas son cosas menores de este plano. Vamos a hablar de allá arriba, de allá cuando vamos a disfrutar de todo este sacrificio que le hemos apostado soportar. Entonces, ¿qué les parece si hoy, en vez de hablar de política, de economía, de tristeza, de marginación social, de luchas sociales, de inconos, de problemas morales, sentimentales, de corrupción, de grietas, hablamos de lo espiritual, de lo sublime, de ese mundo hipotético para muchos de nosotros que tiene que existir? Y si no existe, por lo menos sería bueno inventarlo para disfrutar por lo menos este trance tan dificultoso que nos ha tocado en suerte transitar. Vamos a hablar, vamos a hablar del tema. Y bueno, acá están los amigos, los amigos que nos esperan todos los días que venimos acá. Y miren, ahí está, ahí está, ahí otra, y por ahí hay otra, ¿ves? Ahí hay otra, ya se va del escenario, y nosotros la buscamos porque... Miren, miren. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Me venís a saludar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Pero nosotros sabemos que este es un tema espinoso, porque hablar de temas esotéricos y están condicionados a que la gente piense, no, este loquito, habla de brujerías, habla de espiritismo, habla de alma, de espíritu, y como hay tanta mala información, porque esa es la realidad, se corren riesgos. Pero nosotros no tenemos problemas, nosotros podemos hablar de cualquier cosa, así como... porque nuestro nivel no es un nivel catedrático, es decir, vamos a exponer una verdad absoluta. Nosotros hablamos de lo que conocemos o de lo que conoce la mayoría de la gente. Nosotros sabemos y estamos preocupados porque muchos, todos los días, con las desgracias que nos pasan en el orden físico, en el orden cotidiano, de comer, de alimentar a la familia, de pagar el alquiler, de no tener trabajo, y de todos esos problemas, dicen, bueno, tanto sacrificio y después nos morimos y ya está, perdimos todo, perdimos casa, perdimos patrimonio, luchamos tanto en la vida, con tanto sacrificio, y después se muere uno de nalición, se muere de viejo, y ¿qué pasa? No sabemos, por lo tanto, de dónde venimos, venimos del nacimiento, del vientre de nuestra madre, y todas esas cosas, pero venimos acá sin saber ni hablar, ni poder caminar, ni nos podemos alimentar nosotros mismos, o sea que venimos con muy escasos recursos para enfrentar todo lo que ven que hay que enfrentar, que es difícil, y cuando nos sacrificamos estudiando, trabajando, luchando contra la adversidad, venciendo obstáculos, vamos aprendiendo a comer, vamos aprendiendo a convivir, vamos estudiando, y llegamos a medio entreverarnos en la realidad, y subsistimos, la mayor cantidad de gente, la mayoría, subsiste malamente, o sea, el mundo tiene más de la tercera, tres cuartas partes de pobreza, o sea que, es un sacrificio venir a vivir acá, yo tal vez pienso que muchos dirán, no habrá otra posibilidad, mejor que venir a matarse acá, porque el problema, nosotros estamos acostumbrados, porque hemos aprendido, porque nuestra educación, nuestra cultura, es que, luchamos para poseer cosas, no solamente para vivir bien, mucha gente, con el pretexto de querer vivir bien, quiere agarrar la mayor cantidad de cosas posibles, para después disfrutar, y, es una lucha, es una guerra, es una pelea, una batalla permanente, diariamente, de que uno, se levanta, hasta que se acuesta, y mientras duerme, piensa y soña, con los problemas que tiene que resolver, y al final, cuando se va, queda todo lo que uno, con tantos sacrificios, acumuló, o ahorró, o adquirió, o compró, o lo que fuere, pero no se lleva nada, entonces, nos queda claro, de que, la vida esta, es un experimento, es, una asignatura, que uno viene, y está cumpliendo algo, está haciendo algo, que no sabe, para qué está haciendo, como dice el dicho, uno no sabe, para quién trabaja, pero, llega un momento, que se muere uno, y entonces, cuando se muere, este cuerpo, que tenemos nosotros, queda acá, no lo podemos llevar, nosotros no podemos, ir con este cuerpo, pero, acorde a, Max Planck, científico, alemán, en 1900, él descubre, la teoría cuántica, o sea, lo virtual, diríamos hoy, para entendernos, que, es una cosa, que nos ha inundado ahora, el conocimiento moderno, de que, casi, más de la mitad, del mundo, hoy, se mueve, en el, en el campo, virtual, esto es virtual, o sea, ustedes me escuchan, todos los días, ven como pienso, no están de acuerdo, o están de acuerdo, y así como yo, hay millones, en el mundo, que están exponiéndose, de manera virtual, o sea, estamos, vamos al cine, vemos la televisión, escuchamos la radio, todo es virtual, no es nada, que está hecho, que contenga, una, digamos, una masa física, un cuerpo orgánico, no, es, éter, es, energía, y energía, que se ha, transformado, en imagen, en sonido, dicen, que están, por ahora, descubrir, el perfume, virtual, epa, entonces, quiere decir, que, y eso, no tiene, no tiene tiempo, es eterno, porque, según, todas las creencias religiosas, y todo eso, el alma, que sería, el virtualismo, de nuestra existencia, lo virtual, es, es eterna, y sí, debe ser eterna, porque no, no tiene cuerpo orgánico, no hay que alimentar, no tenemos que luchar, para comer, cuando, nos vayamos de viaje, entonces, quiere decir, que venimos nosotros, uno saca, conclusiones, sobre hipótesis, venimos a hacer, un aprendizaje aquí, quizá, venimos de, ya de haber pasado, aprendizaje primario, como, nosotros, tenemos recuerdo, del que fue, el hombre de las cavernas, y somos los mismos, que estamos en los mismos espacios, es decir, en el tiempo, si, nos trasladamos al pasado, nos encontramos en una caverna, viviendo en estado primitivo, cortando, con piedra, la carne de los animales que cazábamos, entonces, de entonces ahora, que en el tiempo de la eternidad, sería un soplo, que serían 5, 10 mil años, en el tiempo de la eternidad, nada, 20 mil años, 20 mil años, estamos hablando, pero, 20 mil años, es, un tiempo remotísimo, pero, en lo que fuese, compararlo con la eternidad, es un soplo, entonces, del tiempo de las cavernas, ahora, nosotros hemos evolucionado, culturalmente, socialmente, económicamente, en todo lo que sea, y somos lo que somos hoy, somos, el cuerpo sigue siendo, más o menos, el mismo, desde el nombre de la caverna, pero, la inteligencia, es la que ha crecido, y que es la inteligencia, y es un, una sabiduría, una energía virtual, es como un programa, en una computadora, que es un programa, en una computadora, y es un, instrumento virtual, no, no, no tiene organismo, entonces, vamos, por ahí, vamos, acorde con lo que, descubriera, Max Planck, que, el mundo, se mueve a través de, no sé, protones, y todas esas cosas, científicamente, uno no conoce, pero, si sabe, la importancia que tiene, entonces, suponiendo, de que esto, sea un tránsito, para, terminar de pulir, las impurezas, o, hacer un campo, hacer la primaria, en, en lo que sea, la vida, la eternidad, ¿quién te dice? Pero si nos, si nos remontamos a la historia, del conocimiento, esto de lo virtual, no es nuevo, ya, Sócrates, a través de Platón, nos hablaba del alma, y, Laoset, y Confucio, y, Jesucristo, nos hablaban de, de Dios, y del alma, o sea, nos hablaban de un mundo, hipotético, virtual, nunca nos hablaron, que los problemas, se iban a resolver aquí, decían, que el sacrificio, que la negación, la impostura, de, de, la, de la capacidad, de soportar, todas las adversidades, nos iba a liberar, pero nunca habló del que, nos iban a liberar en el cuerpo, íbamos a tener cada uno, una hacienda, una mansión, o una casa, en la costa azul, nos habló, siempre, nos hablaban, todos ellos, en manera virtual, nos hablaban del alma, entonces, no es nuevo esto, para nosotros, a lo mejor es nuevo, pero, si nosotros, ahora que, tenemos conocimiento, que la ciencia, nos habla de eso, y que es comprobable, quiere decir, entonces, que, lo virtual, es una cosa, que hace, miles de años, porque, la existencia, de, de Sócrates, fue, y todo esa corriente, de pensamiento, fue, 500, mil años, antes de Jesucristo, y, y si, nos remontamos, a la, edad de la Mesopotamia, y de los filósofos, mesopotámicos, según, las, los encuentros, de las tabletas, de arcilla, que estaban, los recuerdos, de las escrituras, uniformes, hablamos de lo mismo, hace, diez mil años, que tenemos, otro conocimiento, entonces, si eso, es cierto, y si ahora, porque ahora, todo, lo que sucede, ya el dinero, no es metálico, ya, este, una gira, un giro, electrónico, a través de un email, de la computación, de esta ciencia moderna, de comunicarnos, pues, nos envían miles, millones de dólares, y no, 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 no hay tales, ni siquiera una foto, y, por todos lados, que observamos, vemos que lo virtual, es lo que predomina, en todos los frentes, y que lo único, que físicamente, vemos nosotros, son imágenes, virtuales, de hechos concretos, de cosas, realmente, físicas, que existen, pero que nosotros, solamente vemos, la imagen, o sea, lo virtual, la avanzado, o sea, espiritualmente, entonces, es el espíritu, el alma, por lo tanto, en la tarea, de adquirir conocimientos, porque, estaba planteada, la intriga, la incógnita, la ignorancia, estaba presente, y, pero la duda, estaba inconsciente, en el cuestionamiento, que nos hacíamos, de que estábamos haciendo, porque, tanto sacrificio, tanta lucha, física, en este plano, físico, y empezamos a oír, muchos, que andábamos averiguando, que había otro, posicionamiento, otras dimensiones, y que había otros cuerpos, para esas dimensiones, porque este cuerpo, no atravesaba, el dudoso, proceso de la muerte, este cuerpo, se convertía en tierra, dice, polvo será, si, no sé, dice la Biblia, en alguna ocasión, por ahí, polvo será, si el polvo, te repitirás, o sea, no, 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 para entender, que esto termina, en un determinado momento, eso, nadie lo puede negar, aunque se resista, busque a los mejores especialistas del mundo, los mejores médicos, la mejor ciencia, la mejor vida, viva en un palacio, viva en una choza, llega un momento que, sácate, se acabó, el rollo, y pasas a otra dimensión, entonces, ahí viene la pregunta, ¿de qué valió todo esto? Si supuestamente Dios, no hay ninguna duda, lo que sea Dios, la concepción de Dios, es de una amplitud imaginada, cada quien imagina a Dios, tiene su Dios propio, cada quien, porque, todo lo imaginamos de manera distinta a Dios, porque todo lo creado, no hay un autor que conozcamos, entonces, es Dios, o sea, ¿quién le va a discutir a Dios, o quién va a discutir que Dios puede existir? La forma que existe, es el problema de nuestra ignorancia, no es que el problema es la emisión, porque nosotros vemos la perfección, incluso en el cuerpo humano, el organismo, es una máquina perfecta, es la mejor computadora, concebida en el universo, por los tiempos de los tiempos, entonces, debe haber algún autor, o es una energía, o sea, nosotros lo podemos individualizar, o compararlo con nosotros, porque nuestra capacidad mental, nuestra inteligencia, no es, no concibe sistemas superiores a nuestra mente, no podemos imaginar lo que no conocemos, pero debe haber a lo mejor energía tan extraordinaria, con inteligencias tan monstruosas, que nosotros no las podemos identificar, mucho menos explicarla, pero deben existir por todo lo que hay visto, entonces, nosotros somos parte de eso, o sea, ¿por qué todo esto que nos rodea en el mundo, que nos sorprende cada minuto, sobre todo cuando nos ponemos a avisar, si nosotros también somos parte de eso? Nosotros somos parte de esa maquinaria desconocida para nosotros, y eso, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo el mismo mensaje, de que el alumno que empieza en primer grado, en primer grado, cuando entra a la escuela, no sabe ni escribir, y cuando sale de la universidad, es un sabio, en relación al niño ese, al párvulo ese que entró en la escuela, cuando tenía 6, 7 años, y sale de la universidad a los 40 años, 30 y 40 años, con una sabiduría inconmensurable, o sea, transitó etapas, y terminó ese proceso de evolución genial, y ya terminó todo, y si nosotros vemos que todo lo que nos rodea es una máquina perfecta, entonces ahí viene la pregunta, quiere decir que la vida continúa, ahora, de acuerdo a los conocimientos que uno tiene, por la cantidad de averiguaciones que ha hecho, si hay una vida espiritual, que es la vida espiritual, que sería la vida espiritual, desde nuestro modesto manera de pensar, sería la inteligencia incorporada en un cuerpo orgánico, en este plano material que es la tierra, eso sería, o sea, lo que nosotros tenemos, si nos vale la energía intelectual que tenemos, es el espíritu, o sea, nosotros tenemos como, el libreto, sería el soplo de vida, o sería el combustible, la nafta, el gasoil, el hidrógeno, sería el combustible, el espíritu, pero cuando termina nuestra vida, el espíritu, se diluye, pasa a ser peri-espíritu, o lo que sea, y se transforma en su, valor original, que es el alma, que es la inteligencia sublime, que ya está en otro plano, pero dicen también que hay otros distintos planos superiores a ese, o sea, estamos hablando del, del plano inmediato superior, que es el, este es el tercer plano, el cuarto plano, dicen que hay quinto y sexto plano, hasta que se llega a la luz, que es lo sublime, Dios supuestamente es luz, y puede ser, porque la luz, ¿cómo la puedes describir? ¿cómo la puedes calcular? Es la luz, como la velocidad, como, ¿qué origina la velocidad? Y son ciencias superiores, que todavía nosotros, no hemos podido determinar, sí, podemos medirla, la velocidad, podemos medir la densidad de la luz, pero, ¿cómo se origina? por ahora no lo conocemos, entonces, como vemos, lo virtual está adquiriendo, ocupando espacios, que sin, esos espacios ocupados, por la virtualidad, por la teoría cuántica, descubierta por Max Planck, se nos acaba la vida a nosotros, ya nosotros no podemos regresar, o sea, o sea, curiosa, decían, no, yo no quiero saber nada con la ciencia, yo no quiero saber nada con lo virtual, ya no podemos regresar para atrás, para, para lo primario, no podemos regresar ni siquiera a 50 años de atrás, sería, sería terrible, menos a 150 años, imagínense que dejaríamos de usar la luz eléctrica, ¿qué es la luz eléctrica? ¿qué es esa energía que produce todo lo que produce, que mueve maquinarias, que mueve, que mueve el mundo? mueve el mundo, la electricidad mueve el mundo, ¿qué es? si es una energía cuántica, no es una energía física, se tiene potencial físico, pero, no se sabe qué es, la electricidad, que es una energía, ¿y qué es una energía? a ver, ponerla en un, en, 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 en una caja, está en el aire, entonces, todas esas cosas, hacen que, cada vez más, nosotros, vayamos entrando en el mundo, espiritual, en el mundo esotérico, en el mundo, en el mundo virtual, que cada vez más, estemos aplicando, lo que hablaba Platón, en Critias, Critias, la ciencia del alma, no sé si habrás leído a Platón, en esa parte, cuando habla, de Critias y la ciencia del alma, o sea, hablaba de lo virtual, hablaba de las, de las fuerzas ocultas, que nos manejaban, ya, 500 años antes de Cristo, casi, entonces, todas esas cosas, son maravillosas, para salir de la, encerrona de la política, y de eso, se me enjunge, asqueroso, que es, los intereses creados, el dinero sucio, mal habido, que produce tanto desencuentro, tanto odio, tanta bajeza, habiendo tantas cosas sublives, que al final, son la única verdad, porque la única verdad, como decía Aristóteles, es la realidad, o, 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 por lo menos, lo que consideramos, como realidad, que tampoco la conocemos, y ya como recontra vez, está recontra claro, señalado el sendero, es decir, si, ponele atención, a todo lo que te rodea, y ocupate de resolver, los problemas, mientras tanto, pero la verdad absoluta, está en otra parte, y cada día que pase, te vas a ir dando cuenta, más, no es que tengas que, que anular, lo que estás haciendo, estás en la escuela, tenés que terminar la escuela, tenés que terminar la escuela, para que tengan el diploma, o sea, la muerte, es el diploma, de que te puedes ir, no intentes lograrlo antes, porque te hacen volver, o sea, la vida, la providencia, no sé, la fuerza, si lo querés terminar antes, el estudio, no te dan el título, tenés que volver a hacer la escuela, volver a hacer el aprendizaje, entonces, todas esas cosas, son buenas, ir aprendiéndolas, y tenemos que ir así, llevando todo esto, pero, no, tampoco, te pongas enloquecido, que así debe ser, a muerte, no, nada a muerte, tranquilo, estás en la escuela, aprendiendo la lección, esta vida es una lección, estás aprendiendo la vida, estás aprendiendo la lección, acordate cómo viniste, no sabías ni caminar, ni te podías alimentar por tu cuenta, ni podías comer, nada, no podías mucho menos caminar, moverte uno para otro, saber, leer, escribir, todo, desde que naciste, de los años que haga, fíjate, hasta ahora, cuánto cambio ha habido en tu vida, o sea, que eso te tiene que decir algo, no es de casualidad, en fin, mañana posiblemente, nos volvamos a ver en otro tema, porque no podemos tratar todos los días lo mismo, pero tampoco podemos hacer todos los días política, y mucho menos hablar de cosas, que no se van a resolver, va a venir otro gobierno, van a venir miles de promesas nuevas, van a presentarse caras distintas, como dice el tango, yo sé que ahora vendrán caras extrañas, van a venir muchas caras extrañas, pero los problemas, si los problemas son la escuela, ¿cómo se van a resolver? si se resolvieran todos los problemas, ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? pensalo, si todos los problemas que tiene la gente ahora, se resolviesen, ¿qué nos quedaría para hacer? y sobre todo, si nos quitaran internet, y todos estos medios de comunicación masiva, que son, la cultura, cuántica, del porvenir, gracias Max Planck, por, abrirnos la ventana a esta, mañana nos volvemos a ver, por supuesto, ¿qué es lo que nos quedaría?